Católica, la Iglesia Católica, ahí está la verdad. Cielos y tierras de tu gloria, que nos está aquí. El bosano de las alturas, bendito es el que viene. El bosano de las alturas, bendito es el que viene. El bosano de las alturas, bendito es el que viene. El bosano de las alturas, bendito es el que viene. Verdad, todas esas cosas son iguales. No, no digas esto Cristóbal, se trata de saber el destino de tu alma. Te está haciendo daño tanto que lees y tanto que rejas, y no me compren más velas. El agua de los vasos es más barata.